El caso de la persiana abierta Hace un par de semanas, compartimos un devocional con respeto a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Vimos 2 Samuel capítulo 7 y hablamos acerca de tener los motivos o intenciones correctos y Dios intercede y dice no a esas intenciones. ¿Pero por qué? No porque Él esté necesariamente disciplinando o rechazando ni por algún pecado oculto en nuestras vidas, sino simplemente porque no está de acuerdo con su voluntad, al menos no en el momento. Pero hoy vamos a ver 2 Samuel capítulo 11. Vamos a ver cómo el rey David mostró motivos o intenciones equivocadas y Dios lo permitió. Vamos a ver cómo un hombre, según el corazón de Dios, da la apariencia de un hombre que tiene una conciencia cauterizada y hablaré más sobre esto más adelante en el estudio. Hemos visto cómo David ha pasado por muchas pruebas a lo largo de su vida hasta el momento después de que Dios lo eligió para ser el próximo rey de Israel. Hemos visto cómo David había experimentado confusión, duda, miedo, paciencia y cómo fuimos bendecidos por el devocional del hermano Matías la semana pasada. David también demostró integridad y gracia. Ciertamente nos ha dado una apariencia de cómo se ve un hombre según el corazón de Dios. Al comenzar el devocional de esta semana, me gustaría que consideremos algunas cosas. No vamos a ver a todos los pecados cometidos por David. No vamos a mirar a un tipo de hombre rebelde sin temor a Dios. Vamos a ver a un hombre, según el corazón de Dios, que cayó en pecado por un tiempo y ese pecado trajo consecuencias devastadoras para su familia, su reino y la nación. El pecado siempre generará consecuencias. Ahora, como telón de fondo, me gustaría recordar que David entendió que Dios lo había elegido para ser rey sobre Israel y que, sin duda, David era consciente del privilegio que había recibido de Dios. Sabía que la mano de Dios estaba sobre él. Sabía que las bendiciones de Dios eran abundantes. Pero había áreas en su debilidad personal que comenzaban a afectarlo. Antes de que Israel tuviera un rey, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 17, del 14 al 17, lo que Dios requirió para que un rey obedeciera. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos, pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto? Sabiendo lo que sabemos acerca de Dios y su santidad, ¿por qué a veces cedemos al pecado? Bueno, hay ocasiones que conducen al pecado, como veremos cuando abramos la palabra de Dios a 2 Samuel, capítulo 11, y los primeros dos versículos. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y citaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Y al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Era costumbre que en esos días que los reyes entraran en batalla en la primavera, debido al buen tiempo y al suministro de alimentos que estarían fácilmente disponibles. David, como hemos sabido, por devocionales pasados, es un hombre de guerra. Pero esta vez, decide quedarse en Jerusalén y envía a Joab, sus sirvientes y todo Israel por delante. Luego David se levanta de la cama, da un paseo por la terraza o la azotea del palacio y nota a una mujer hermosa que se está bañando. Ahora, observemos algunas cosas que llevaron al pecado de David. David no solo fue a la guerra con su ejército, sino que la palabra de Dios nos dice en el versículo 1 que David permaneció en Jerusalén. No experimentamos nuestras batallas más grandes como hombres cuando estamos trabajando duro. Nuestras batallas más grandes a menudo ocurren cuando no tenemos nada que hacer. Quizás cuando nos aburrimos o descuidamos de nuestras responsabilidades o obligaciones. Luego comenzamos a tomar decisiones que luego se demostrarán costosas. En el versículo 2, leemos que a última hora de la tarde, David se levantó de su lecho. No solo David ha descuidado su responsabilidad como rey de ir a la guerra con su ejército, sino que ahora lo vemos muy cómodo en su situación. En el mismo versículo, vemos que David tiene un ojo errante. David ve a una mujer, una mujer hermosa que se está bañando, e inmediatamente comienza a codiciar. En ese mismo momento, David se olvida de Dios, de las promesas y las bendiciones de Dios en su vida, y no piensa en las posibles consecuencias. En su libro titulado La Tentación, D.J. Bonhoeffer llega hábilmente al corazón del problema que tú y yo, como David, luchamos. Hay en nuestros miembros una inclinación, aletargadora, hacia el deseo, que es al mismo tiempo repentina e impituosa. Este deseo se apodera de la carne con poder irresistible, y de repente se enciende en nosotros un fuego secreto y ardiente. Entonces la carne se enciende y arde en llamas. Da lo mismo que sea el deseo sexual, o la ambición, o la vanidad, o el deseo de vengarse, o el deseo de fama y poder, o de codicia por el dinero. En ese momento Dios se nos vuelve totalmente irreal. Recuerde estas palabras. Pierde toda realidad. Solo el deseo por la criatura es real. La sola realidad es al diablo. Satanás no nos llena aquí de odio contra Dios, sino con olvido de Dios. El deseo que ha surgido envuelve la mente y la voluntad del hombre en las tinieblas más profundas. Y nuestro poder de discernir con claridad y de tomar decisiones correctas desaparece. Las preguntas que se presentan son, ¿Es en realidad un pecado lo que mi carne desea en este caso? ¿Y no se me permite en realidad, si no se espera de mí ahora, aquí en mi situación particular, que aplaque mi deseo? Es aquí cuando todo lo que hay dentro de mí se revela contra la palabra de Dios. Por eso la Biblia, por eso es que la Biblia nos enseña que hay un solo mandamiento para cuando nos asalta la tentación de la carne. Huir. Huya de la fornicación. Huya de la idolatría. Huya de las pasiones juveniles. Huya de las pasiones del mundo. La única defensa contra Satanás cuando se presenta la tentación es huir. Toda lucha contra la carnalidad, librada con nuestras propias fuerzas, está condenada al fracaso. Miramos 2 Samuel 11, del 3 al 5. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo, ¿No es esta Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urias y Tita? David envió mensajeros y la tomó. Y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo, Estoy encinta. Recuerdo una vez, hace varios años atrás, cuando un compañero del trabajo me llevó a un lado y quería hablar conmigo sobre una determinada situación en su vida. Me contó sobre una amiga suya que conocía desde hace mucho tiempo y que ella estaba teniendo problemas matrimoniales con su esposo. Estaba muy molesto por eso y estaba pasando tiempo hablando con ella y tratando de ayudarla de alguna manera con su situación. Era casada y tenía un hijo. Me habló de pedirle que se mudara con él a su apartamento para ayudarla y quería saber si sería una buena idea. Bueno, para aquellos de los que me conocen, ustedes saben que yo les voy a ser honesto con ustedes, aunque les guste o no. Bueno, yo le dije que si realmente se preocupaba por ella y quería ayudarla con su situación, él podía ayudar no solo buscando ayuda de consejería matrimonial para ellos, sino que también ofreciendo pagar por la consejería. Y de esa manera, ella lo amará como un verdadero amigo para siempre y se ganará mucho respeto. Bueno, eso no le gustó muy bien. Aparentemente, no estaba buscando consejos. Lo que estaba buscando era a alguien que estuviera de acuerdo con la decisión que él ya había hecho o ya había tomado esa decisión en su mente. Le dije que no era una buena idea en absoluto debido a las consecuencias que vendrían. Compartí el evangelio con él, giró la vista y sonrió levemente y me agradeció por mi tiempo. Nunca supe lo que sucedió después de ahí, pero fue algo que nunca olvidaré. David envió de inmediato y preguntó por la mujer. Ahora, no estoy seguro si es que David giró la vista un poco o sonrió levemente, pero una cosa que sí sabemos es que cuando David escuchó que Betsabit era mujer casada, no lo detuvo en absoluto. Ni siquiera para reaccionar en lo que ya había estado fantaseando en su mente. Ya estaba entreteniendo la idea de estar con ella. Él sigue adelante con el acto y recibe noticias de su embarazo. En este punto, deberíamos de ver que, bueno, ahora sí David se va a sentir mal o tiene remordimiento por sus acciones. Pero no vemos eso en absoluto. Su pecado ha comenzado a ir cuesta abajo rápidamente sin frenos. Aquí hay una imagen de cómo se ve el pecado y qué es lo que el pecado hace en nuestras vidas y en nuestras mentes. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3 cuando leemos acerca de cómo se introdujo el pecado en el mundo. Adán y Eva recibieron instrucciones específicas de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. De lo contrario, morirían. Desobedecieron la palabra de Dios y se escondieron por miedo, vergüenza y desnudez. Luego, en Génesis 4, vemos cómo el pecado ha llevado al asesinato de Abel por su hermano Caín. Y cuando Dios lo confronta, ya no hay vergüenza. E incluso desafía a Dios preguntándole si él era el guardián de su hermano. Como contraste, déjame llevarte ahora a Génesis 39 del 6 al 12. Así que todo lo que poseía lo dejó en la mano de José y con él ahí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, Acuéstate conmigo. Y ella insistía, José, Día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Entonces ella lo hació de la ropa diciendo, Acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió viendo afuera. Si alguien te dice que es imposible evitar caer en la tentación, diles que no lo es. Puede ser muy difícil, pero seguro que no es imposible. En el caso de José, se detuvo y pensó en pecar contra Dios. Veamos qué pasa después. Segunda de Samuel, capítulo 11, del 6 al 13. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias, Jitita. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urias, Desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urias de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urias durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando se lo contaron a David, diciendo, Urias no bajó a su casa. David dijo a Urias, ¿No has venido a hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urias respondió a David, El arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urias, Quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y beber con él y lo embriagó. Al anochecer Urias salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. David sabe qué hacer. Tiene un plan que se encargará de todo y todo estará bien o incluso mejor. No. Eso no es cierto. Si sabemos algo acerca de nuestro pecado, es que si continuamos practicando el pecado, dará lugar a más consecuencias y nos engañaremos a nosotros mismos, pensando que todo solo mejorará. David envió a buscar a Urias y quería que él se fuera a su casa y pasar un tiempo con su esposa para decir que ella quedó embarazada de su marido, de su esposo. ¿Cómo responde Urias a esto? Urias muestra más de cómo se vería un hombre según el corazón de Dios, al menos en este punto. Nos da un ejemplo de lo que es la integridad. Urias razonó entre sí y no podía soportar estar en casa de su bella esposa, mientras que al mismo tiempo el arca e Israel y Judá habitan en las cabinas, y mi señor Joab, los siervos de mi señor, están campando en campo abierto. David ahora se da cuenta de que su plan ha fallado, pero no le toma mucho tiempo encontrar otro. Segunda Samuel, capítulo 11, del 14 al 21. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urias. En la carta había escrito, Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que había hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab. Y algunos de los siervos de David cayeron. Y murió también Urias y Tita. Joab envió a informar a David de todos los sucesos de la guerra y dio orden al mensajero, diciendo, Cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿Por qué os acercasteis tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabíais que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Bibenlec, hijo de Jerobal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro, de manera que murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces le dirás, También tu siervo Urias y Tita han muerto. Podemos preguntarnos, ¿Cómo pudo a David haber hecho esto? Pero no termina ahí. David no solo hizo esto, sino que lo hizo sin remordimiento. Segunda Samuel 11, 26-27 Al oír la mujer de Urias que su marido Urias había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer, y le dio luz a un hijo, pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Cuando Bezabé se enteró de la muerte de su esposo, ella estuvo de luto. David no estaba de luto, pero ella sí. David tomó a Bezabé como su esposa y le dio un hijo. Y ellos vivieron felices para siempre. No. El capítulo termina con palabras que deberían hacernos al menos despertar de cualquier sueño espiritual. Pero lo que David había hecho desagradó al Señor. Como dije anteriormente, David, un hombre según el corazón de Dios, dio la apariencia de un hombre con una conciencia cauterizada. ¿Qué quiero decir con esto? En 1 Timoteo 4, del 1 al 2, leemos, Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ahora, estos versículos hablan de falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Mentirosos hipócritas que enseñan falsas doctrinas sin ningún sentimiento de remordimiento, vergüenza o culpa, porque sus conciencias se han quemado. Han superado la sensación de mentir estando equivocado. Su brújula moral está dañada. Pero hay buenas noticias. Anteriormente, en el mismo libro, 1 Timoteo, el apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 1, 4 al 5, Ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Una buena conciencia es la capacidad de distinguir lo correcto de lo incorrecto en lugar de una conciencia cauterizada. Para finalizar este devocional, permítame recordar que a medio que continuamos aprendiendo lo que significa ser hombres según el corazón de Dios, debemos amar las cosas que Dios ama, junto con sus caminos. Un hombre según el corazón de Dios puede a veces desviarse de sus caminos. Pero Dios es fiel y no lo dejará descansar en su pecado. Todos los verdaderos hijos de Dios serán llamados de nuevo a Él cuando se desvíen, como veremos en el próximo estudio. Gracias a Dios por su fidelidad en la búsqueda de sus ovejas errantes. Gracias por tomar el tiempo de ver este devocional y espero que haya sido una bendición para ti, como lo fue para mí en prepararlo. Compártelo por favor con otros y hasta la próxima. Que Dios me los guarde y que Dios me los bendiga. Amén.